El género es S.C.A.P. y estoy en un demo E.P.L. Si tienes plana funda, si yo no te calles Y próximamente van a estar en la Copa, en Pachuca y en Calacas Señoras y señores Con ustedes Descarada ¡Bond! ¡Ey! ¡Ey! ¡Buenas gracias, Pachuca! 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 ¡Gracias! ¡Rasa de grito! ¡Opera! Compáñelo, abre los ojos, no te dejes engañar No te digas sin promesas, no quieras nada Es por la realidad, es solo un sueño que la debes dejar Y nosotros en la lucha lo podemos lograr Ya se cumplieron pequeños, no decidieron luchar Su mejor arma, no tal ahora, para lograr la libertad Es para todos, todos buscando la igual Es que se pasa para que esta declaración nacional ¡Eh, eh, eh, eh! A ver, pachuca, pachuca, las manos arriba, cabrones Allá atrás, escucha Escucha que viene por allá atrás, carnal Escucha, internal Escucha que viene la manifestación Gritando en las calles, cabrones Escucha, sinonito We, 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 we! Se Olha. No hay más cuadrillas Yo les escucho a mi hermano, esto está porque muchas El lugar es el que antes ya no nos muestran Sistema de injusticia, mentira, anticorroso ¡Sabiamos a la calle por cada revolución! En la calle la gente brinda hoy venimos siempre sanos Se cuantan datos para hacer algo que no es mal No se cuantan tantos tiras, se cuantan los tiras ¡Escuchan, escuchen, dirá, que no es tu respuesta! ¡Jurón! Un gobierno de cano, ya no queremos más violencia Pero ya siguen, vamos, perdamos la paz y Veniendo a mi pueblo, su cultura y bendición Ven a la moción a los frutas, ahora tú mire perdón ¡Ja, ja, ja! ¡Mire perdón! ¡Jurón! ¡Jurón! ¡Que suena la sección de metales! ¡Que suena la sección de metales! ¡Que suena la sección de metales! ¡El asesino mexicano! Ya no somos delincuentes, yo no sé por qué no entiendes Que no somos religiosos, pero con todo lo hace Son nosotros de tuplexa, con miversa, con tu uniga ¡Seá como era que hay lucha por tu dignidad! ¡Ja, ja, ja! Y vive ese feo con los imaginaciones, son las herramientas de la manipulación No se gane más que nada, no se mata la presión No se dan sin caminar hasta la exterminación Y hoy escucha a mi hermano, es un poder reaccionar No puedo llevarlo en toda la ciudad Sistemáticos y salen tiran sin corazón Salvemos a la calle por la revolución ¡Resiste, compadre! Para todas las damas esta noche presentes Que se vea ese círculo de paz y baile, cabrones ¡Suena, DJ! Sean bienvenido, la pasión no va a empezar Con la luz cara, la todos vamos a votar A la vida y a la cena, y con preocupación Porque a los descargos ya estamos en acción ¡Venimos a traerte un mensaje de conchillado Que la visada, siguen los chistos ya Ya no soy el tequila por mamá de mi vida Me levanto los unos a mi modo de sanación ¡Vamos! ¡Feliz Rimo de Fumia! ¡Feliz Rimo de Fumia! Sean bienvenido, la pasión no va a empezar Con la descarga, todos vamos a gozar A la vida y a la cena, sin tu preocupación Porque a los descargos ya estamos en acción Dicen, porque el día de la semana por la noche o la mañana La barra ya se reúne para bailar esta canción Y con su incidencia es un color de religión Una por la noche o la noche o la revolución ¡Feliz Rimo de Fumia! ¡Feliz Rimo de Fumia! ¡Feliz Rimo de Fumia! Sean bienvenido, la pasión no va a empezar Con la descarga, todos vamos a gozar ¡Feliz Rimo de Fumia! ¡Feliz Rimo de Fumia! Muy buenas noches, gente del Pachuca... ¡Hidalgo! Feria 2014 ¿Cómo se le está pasando, pandilla? Muchas gracias por haber asistido Nosotros somos de Escarada Banda Directamente de esta ciudad, carnales Les traemos por ahí el demo Lo andamos vendiendo y repartiendo Con toda la pandilla Para que disfruten de la buena música Ahora les vamos a regalar unos por allá Salió doble, ¿no? A ver, va por allá Sale Nos vamos con esta siguiente canción Es un cover De la tremenda corte A ver si les gusta Para todos aquellos que han sido correteados por la policía De un programa cubano Y esto dice así, carnales ¡Venga! 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 Se la saben cabrones, se la saben sí o no, queremos ver bailando a toda la pandilla, echando un desmadre aquí, dice... En un ocurrido desalzado, era tremenda y no se la va, Maranina lo ha denunciado, Rudecito volvió a casar. 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 José Camelario de Suavines. Maranina lo ha denunciado. Queda la. 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 Hey. 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 Gracias por ver el video.